Corre, ¿dónde está el motor este? Sí, ¿dónde estás? Ahí está Vamos al otro mejor, o a este mismo Ahí andan los... Bueno, aquí a este, hay espacio para tres Ahí viene Ahí viene Mira, vos campeando el motor Ahí creo que es primer cuelgue, ah no, segundo Ahí está Me va a colgar, pero esta me va a campear La puerta la dejaron casi abierta, ah Uy, si me tiro un hacha, me jode Cubrime un, cubrime un toque Vámonos Enmer parte, ah no La puerta de la puerta Ah, esta es una pierna Si, a su comida Ya no hay No, 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 no No, no, no